Vale. Hola a todos, aquí Fenix32. Espejé con un nuevo vídeo y en esta ocasión un nuevo capítulo de Slimey Sexted. Bien, vamos a continuar. Hola, mi vida. Qué lindo verte. Hola, Fleur. ¿Cómo estás? Ah, estoy bien. Solo estoy volviendo a lo de Queen luego de haber entregado un mensaje. Queen ha enviado un mensaje de que se trataba. Bueno, ella quiere llevar algo de su equipo de entrenamiento más cerca de la cueva, ya que es ahí donde nos quedaremos por ahora. Ella practica sus habilidades de combate cada mañana para seguir en forma, tú sabes. Pero hay demasiadas cosas para hacer un solo viaje y la mayoría son objetos demasiado pesados para que yo los lleve volando. Es que me dijo que vaya a buscar a las otras chicas y les pida ayuda. La mayoría te debió ayudar, así que ahora solo le tengo que llevar a Queen las buenas noticias. Me sorprendió mucho ver los fuertes que son algunas de mis compañeras. Son geniales. Sí que lo son. Todas sois fantásticas, cada una a vuestra manera. Bueno, tal vez algunas más que otras, pero eso está bien. Lo que importa es que somos una familia feliz. ¿A qué te refieres con eso? No, bueno, tú sabes. Tienes todas esas chicas increíbles en tu harem. Celeste es un hada con poderosa magía que incluso puede crearte a ti, vida mía. Siempre es mi rato a Queen, porque es súper fuerte y valiente, y puede derrotar ejércitos, y nunca jamás está triste. Y luego está Mary, que es muy dulce y paciente. Ella pasa mucho tiempo rezando cada día sin aburrirse. Y Yumi también. Es muy dirigente y muy capaz, y siempre trabaja duro sin quejarse ni cansarse. Y este, no conozco bien a Adeline, pero vaya, es hermosísima, y también es una reina con un montón de riquezas. Todas ellas son fantásticas. Chicas. Soy muy afortunada de compartir el mitito con ellas. Pero, ¿y tú? ¿No crees que tú también eres maravillosa? ¿Maravillosa yo? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué cosas tontas dices, mi vida? Flor se ríe con nerviosismo, y hace a un lado la idea. Solo soy una pova pajarita. Mis únicas cualidades positivas son que puedo volar rápido y repetir mensajes como un lorito. Jamás llegaré al nivel de las otras. Pero eso está bien. Tan solo estoy contenta de poder compartir su felicidad. No digas eso, Flair. Eres mucho más que una boba pajarita. Siempre estás tan llena de energía y eres muy optimista. Y también muy bonita. Mírate, tus alas son hermosas. Y tu cuerpo es tan sexy que me hace perder la razón. Pero, eso no basta para destacarme. Todas las otras chicas también tienen cuerpos geniales. En lo que respecta a las alas, las alas de Celeste son mucho más grandes y bonitas. Y, además, ella tiene esos fantásticos poderes mágicos. Tampoco soy tan lista como las demás. Soy tan torpe y me creo todo lo que me dicen. ¿Recuerdas cuando Yumi me engañó y me hizo decir dónde estaba la escondita de Queen antes de que... ...me hicieras tuya? O sea, si hubierais tratado de usar el mismo truco con Adeline o Mary o Queen, no hubiera funcionado. Solo funcionó conmigo porque soy una cabeza de chorrito que a duras penas puede hacer su trabajo y todos lo saben. Lo siento. Es por eso que estoy tan agradecida que hayas decidido amarme de todas maneras, incluso luego de haber visto todos mis defectos. No tienes por qué mantenerme a tu lado. Podrías haber elegido a las mejores chicas para tu harén. Pero elegiste recibir a todas, incluso a mí. Tu generosidad es enorme, vida mía. Incluso si tan solo soy una torpe boba que no vale para nada, haré lo posible por hacerte feliz y por pagar por tu bondad. No eres una torpe boba, Fleur. Si lo fueras, te hubiera elegido Celeste para ayudar a Queen con su misión de matar al rey de los demonios. Y en ese entonces yo era solo un pichoncito. Ella no sabía cómo iba a salir y al final la decepcioné. No fue algo malo, porque ahora estamos lado a lado en nuestro nidito de amor, pero... Se suponía que yo sería una genial y confiable compañera para Queen, pero resulta que no soy especial para nada. Que no eres especial, pero eres un fénix. Son criaturas muy escasas de encontrar, ¿verdad? ¿Conoces alguna otra fénix? ¿Alguna vez has visto una en sus viajes como mensajera? No, creo que soy la única en todo el reino. ¿Y eso no te hace increíblemente especial? Tal vez. Fleur parece sorprendida. Se toma un momento para considerar mis palabras. Yo supongo que nunca me había puesto a pensar en eso. Bueno, piénsalo así. Como fénix que eres, eres miembro de una especie en peligro de extinción. ¿No tiene sentido acaso que quiera ayudarte a tener hijos y multiplicarte para que haya más de los tuyos en este mundo? ¿Y si te puedo hacer sentir placer en el proceso, no es eso incluso mejor? Sí, tienes razón, mi vida. Es verdad que me das mucho placer. Es la mejor sensación del mundo. Es solo que, no sé, no tienes que amar a una tonta como yo tan solo porque soy un fénix. Esa no es la única razón por la que te amo, Fleur. Eres buena, adorable y hermosa. A tu propia manera. Me encanta oír tu alegre voz cada día. ¿En serio? Sí, totalmente. No te preocupes tanto acerca de si mereces o no mis atenciones. Daré todo el amor que necesitas y te mantendré satisfecha. Después de todo, eres mi chica de vientre. Ninguna de vosotras me importa más o menos que otra. Siento atracción por todas por igual. Es simplemente como soy. De hecho, déjame mostrarte ya mismo cuánto te amo para que te quede bien claro. Te haré el amor, Fleur. Quiero que lo sientas en cada centímetro de tu cuerpo. ¿En serio? ¿Ahora mismo? Su rostro se ilumina de inmediato con entusiasmo. Ella cierra los puños y da saltitos en su lugar. Sí, haya un lindo y cómodo sitio y... Quítate la ropa. Quiero volver a ver tu sensual cuerpo y dejarte empapada de mi poción de amor. Ah, yo mismo. Muchísimas cosas de mi vida. Me pone tan contenta volver a creerme contigo. Es lo que más me gusta en el mundo entero. Vale, aquí hay que censurar. Ella se desnuda rápidamente mostrándome su piel dispuesta. Mis tentáculos se estremecen de expectación con solo perro. Sus corpas desnudas. Mira, yo estoy mojando de ti. Ya tengo tantas ganas de lo que está por venir. Qué tentador. Puedo abrazarte, supongo, en mis tentáculos y darte hasta que cantes como un ruiseñor. Espero que estés preparada para mi, Fleur. Sí, estoy más que preparada. Será el mejor torturita que pueda. Hagámoslo, por favor. Gracias. 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 Vaya. Estoy un tanto mareada. Se pone la mano en él y sonríe para sí. Se nota que disfruta la sensación de mis caritos fluidos aún dentro de ella. El resto de mi día será perfecto De hecho, ya lo es Voy a seguir haciendo Mi mejor esfuerzo Y me ganaré Otra como esta sí mañana Está bien así No quiero ser intrusiva Si tienes otras cosas que hacer No te preocupes, está bien No me molesta disfrutar un poco Un poco de tiempo con mi tortolita Acaricio su sonrojada mejilla Con uno de mis tentáculos Y le doy ánimos Con una sonrisa Ella me devuelve la mirada Y sus alas se crispan de emoción Cuando la toco Gracias mi vida, te amo Yo también te amo, pero Ahora seguramente Queen se andará preguntando Dónde estás, creo que deberías decirle Que has entregado tu mensaje Oh sí, tienes razón Definitivamente debería hacer eso Debo hacer bien mi trabajo Ella recoge apresuradamente Sus ropas del suelo Y se viste con prisas Para luego tomar su bolso No es verdad loco en mi vida Gracias por todo Flora saluda con ambas manos Mientras sus rojas alas Empiezan a aletear Para levantarla del suelo Su colorida figura Se hace cada vez más pequeña Hasta que desaparece en el cielo Sonrío Es tan satisfactorio Hacerle El amor a mi chica Especialmente si la ayuda a animarse Y sentirse mejor Ya he visitado a la mitad de mis exclamas Y el resto Por supuesto Vamos a seguir visitándolas Tantándolas O sea Vale Ahora No sé Está entre Mary y Adaline Venga Vamos con Mary Recuerdo que Mary había dicho Que quería visitar el mangan Tial de Celeste Donde su nueva ama Ha sido creado Decido ir allí Para encontrarme con ella Vale Lo vamos a dejar por aquí Vale Lo siento Lo siento Espero les haya gustado Si es así Den a like Y comenten Y nos vemos en próximos vídeos Chao Chau 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 Gracias por ver el video.